Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Ahorita voy a ir al molino y me voy a ir con Santiago. ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Vamos, papá! ¿Dónde hay aguacate? Aquí está el aguacate. ¿Cómo se llama? Por el aguacate. Aguacate. Vamos a ver el aguacate. Aquí vamos, Santiago diario. Se viene conmigo a hacer masa. ¡Ay, mira! ¡Para la vida de la poza! ¡Ah! La poza marita. ¿Cómo se llaman? Dos sopes. Dos sopes. Vamos a ver. Ah, sí. Allá están los sopes. Vamos, ven. Vamos. ¡Vamos! ¡Ah, es uno! Sí. ¿Ah? Aquí está el aguacate. ¿Dónde está el aguacate? ¡Mira, pajaritos! ¡Pajaritos! ¡Mimi! ¡Ah! ¡Es una mimi! Sí, pase. Ahí viene moto. ¡Hágase a un lado! ¡Ah, sí! ¡Dale árbol! Árbol. ¿Qué color es el árbol? ¡El color azul y blanco! Ah, el celeste y blanco. ¡Celeste y blanco! Sí, mi amor. ¿Dale a Melisa? ¡Aquí está la Melisa! ¡Dale a Melisa! ¡Igual que la Melisa! ¡Dale a Melisa! ¡A ver! ¡A ver la Melisa, la Pequipí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¿Dónde va a ir? ¡Aquí está la gira! ¡Ya! ¡Qué lindo! ¡Mirá qué linda! ¡La Melisa de rana! ¡Rana! ¡Aquí no hay rana! ¡Aquí no hay rana, Santiago! Son hojas de machán. ¡Mami! Ahí se encuentra la mañana, el día de hoy. ¿Ya? ¡Mirá la gira! ¡Es que Santi dice gira! ¡No dice molina! ¡Mirá! ¿Cómo? ¡Aquí la gira! ¡Sí, mi amor! ¡Es que Santi dice que gira por esto! ¡Ay, mirá la boca! ¡La gira! ¡Ahorita voy a sacar la masa! ¡Ay, mirá la gira! ¡Ah, sí! ¡Vaya a mostrar, pues! ¿Qué es lo que se llama eso? ¡Eso es la de la gira! ¡Sí, mi amor! ¡Aquí! ¡Así la gira! ¡Sí! ¡No te voy a sacar la masa! ¿Qué color es? ¡El color rojo! ¡Ah! ¡Mirá el rojo! ¿Qué color es? ¡El rojo! ¡Sí, mi amor! ¡Porque Santi ya sabe! ¡Mi amor, ahí está al revés! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es el paquí! ¡Paquí! ¡Mami, qué lindo! ¡Aquí, ¿verdad? ¡Sí, vamos! ¡Ay, mirá la gira de grande! ¡Sí, es grande el gira! Ya. Ahorita ustedes vieron cómo se iba a hacer masa. Ahorita voy a empezar a moler deje un poquito de mi tamal. Y voy a empezar a... Aquí ya Demi fue a hacer masa, ya regresó, dejó un poquito de mi tamal. Ya está, ya va a ser el delicioso atol. Sí, sí, estaba viendo que quería ver, pero no creo que hay algo. ¡Súchel! 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 ¡Algo así! ¡Súchel! 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 Demi ya fue a hacer masa, ya estamos haciendo el atol. Mientras, vamos a hacer también el desayuno, ¿verdad? Demi, unos huevitos con un chirmol. Como ustedes ven, acá tenemos unos tomatillos a la brasa, que son muy, pero muy ricos. Así sale bien jugoso el chirmol. Acá tenemos ya la jarría hirviendo. Somos una... Es una comida muy sencilla, ¿verdad? Un chirmolito. Al menos a mí me encanta comer con un chirmolito. Tomatitos a la brasa. Voy a comprar cinco quetzales de chile. ¿Qué es esto? Cinco quetzales de chile. Vean. Miren cuánto es. Es muy poquito. Tía, ya ardió el fuego. El tomate. Aquí tenemos a Valeria. Está llena de masa. ¿Quiénes no han de recordar su infancia cuando se criaron así? Hay quienes pues ya... Esos tiempos ya cambiaron, dicen, ¿verdad? Ahí tenemos al amor. Amor. Miren cómo está el amor. Llena de masa. Pero cuando se pone guapa, se pone guapa. Como les digo, quienes no han de recordar su infancia, que se crecieron así con ese andador. Acá estamos ya con el nishtamal. Ahí tenemos. Aquí hay más maíz, maíz, listo, o algo como le quieran llamar. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Gracias. Bueno, puse el empeño también mi mamá. Me decía, tienes que aprender y tienes que aprender. Sí pude. Más que todo aprendí, ya que cuando estaba aquí me decía, tienes que aprender a hacerlo porque un día se quedó en la tola, entonces ya no es necesidad de que estés pasando a la licuadora. Y sí es cierto. Y qué rico se siente la tola. Sí. Claro que sí. Sí, gracias a ella. Sí, aprendí. Ya tenemos una oja de sábila. Sábile. Sábila. Bueno. Como pueden ver a Delmi, ya casi vamos a preparar un delicioso atol. Vamos a echar unas memelas, dijo tía Cris. Y vamos a disfrutar del delicioso atol. Lo malo que no hay jengibre, si no aunque sea jengibre se le pasara, perdón. Miren. ¿Puedes enfocar aquí? Este es el corazoncito. Se mantiene bien rico. Esto rinde cuando ya está bien. Ya terminé de moler todo el mixtamal. Bueno, no todo, va al poquito que dejé para. Este es el corazoncito, me gusta. Y lo voy a empezar a preparar. Solo lo molí y lo voy a empezar a preparar al ratito. Sábila. ¡Gracias!